¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos que comentar ni más ni menos ya los detalles de Goku Super Saiyan 3 LR EZA ¿Vale? Por fin le han puesto EZA al man este de aquí, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Le tengo que cambiar el hidden potential, pero por fin le han puesto ya los detalles del Extreme Z Awakened De todo lo que hace y demás, lo han dejado muy bien, yo personalmente tengo un pero con el personaje Pero sé que es algo mío personal, el personaje está muy 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 bien, seguramente sea el mejor LR con EZA Muy posiblemente, ya que el personaje pues tiene una función bastante bastante buena Así que vamos a callarnos la boca un mes, así, y vamos al lío Como siempre, sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like Esto flama, suscribiros al canal, si esas cositas de esta info chavales viene de parte de la info oficial de el Dokkan ¿Vale? Esto es los detallitos, ¿vale? Tenemos aquí ataque y defensa tal, en plan esto como veis no lo han cambiado Ataque y defensa más 120 creo con el super, ahora chequeamos la traducción y demás Pero bueno, como veis una cantidad de texto Locura, ¿vale? Entonces, el personaje chavales, aquí dice la leader skill No, vale, no, no lo dice Pero como veis hasta aquí ataque chavales, aquí ataque, coma, pum, y races, defensa, un turno Luego ya pues aquí el ataque y la defensa es races, ataque y defensa O sea que el personaje va a pegar fuertemente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los primeros cambios, ¿vale? Tenemos aquí absolutamente todo, ¿vale? Esto es el personaje normal, esto es el personaje con su eza, ¿vale? No puedo centrar más la imagen, por desgracia Aunque podría hacer esto así ahora mismo No, no lo puedo ni siquiera mover esto, absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, aquí, por desgracia, poco puedo hacer Greatly races, attack, races, defensa durante un turno Causa colosal damach al enemigo con alto chance de stun, ¿vale? Como veis al personaje, pues le han metido este stack con el super ataque, ¿vale? Le han puesto un races, defensa con el super, ¿vale? De un turno, pero el Greatly races, attack es estaqueable, ¿vale? Y luego pues un alto chance de stun Que a mí eso me parece bastante, bastante bombazo No sabéis que la batalla astocha no se puede apenas stunear Pero está bastante, bastante bien Y luego con el ultra, amigos Lo que hace el personaje es masivamente races, attack Es decir, ataque más 100%, esto es ataque más 50% estaqueable Races, defensa un turno, mega colosal damach al enemigo Y Greatly lowers defensa, ¿vale? En plan, como veis, todo esto va a cambiar una barbaridad El personaje antes era Defensa más 120 Ataque más 180 y defensa menos 70 Cuando tira un ultra super ataque Vamos a ver ahora su pasiva Ataque más 59 Y defensa más 200 ¿Vale? Eso es tal cual, eso ni existía Perfecto, perfecto Un adicional de ataque y defensa más 120% Cuando tira un super ataque Perfecto Todo eso, más defensa, más defensa, más defensa Reduce el damach recibido un 50% Antes de tirar un ultra super ataque ¿Vale? Esto está muy bien ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar al ultra super ataque ¿Vale? Este personaje linkeando es horrible Entonces, lo lógico con este personaje va a ser Tirar muchos super ataques No ultra super ataques Sino tirar muchos super ataques En plan, de manera muy vasta Porque, vuelvo a insistir Este personaje Linkea muy mal ¿Vale? Linkea increíblemente mal Increíblemente mal En plan, muy mal Exageradamente mal ¿Vale? Muy, muy, muy Pero que muy, muy mal Pues eso es lo que linkea a este personaje ¿Vale? Entonces, por así decirlo El ultra super ataque Es la active skill de este personaje Donde la vamos a tirar Ya lo digo yo Dos veces como mucho En una pelea ¿Vale? Porque de verdad Es muy difícil linkear a este personaje Entonces, si no tiramos el ultra super ataque No tenemos esa pérdida Del 50% de tanqueo Que está, insisto Bastante, bastante bien Pero A mí personalmente Esto es lo que os estaba comentando De que a mí personalmente Como jugador A mí lo que me gusta Es que el personaje Lo llevemos A lo chetao Yo no quiero tener que Que el personaje haga el super ataque pocho Para que así podamos estar mejor No, quiero tirar el ultra Lo más tocho posible Hacer muchísimo daño Ta, 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 ta Quiero hacer eso Pero obviamente el personaje Lo han hecho para que Se use un poquito el brain Yo personalmente No me gusta utilizarlo mucho Un adicional de ataque Más 200 Solamente una vez ¿Vale? Quita La acción Del enemigo ¿Vale? Solamente una vez Durante el turno En el que tira Un ultra super ataque ¿Vale? Entonces como perdemos El 50% de tanqueo Este personaje La primera vez que tiramos Un ultra super ataque Va a estar Invalidando la acción Una acción del enemigo Y además Ataque más 200 O sea que Es que es literalmente Una active skill ¿Vale? Como veis es una active skill Luego Ki más 2 Hasta un máximo de 6 Y ataque más 20 Hasta un máximo de 59 Por cada super ataque Que haga ¿Vale? Entonces como linkea tan mal Le dan ki en la pasiva Pero solamente Cuando Te dé tiempo De sobrechetar Al personaje ¿Vale? Ahí está Yo creo lo guapo Ki más 7 Ataque más 59 Y tira un crítico Cuando se enfrenta Contra un enemigo El cual tenga 59% O por debajo De la vida A partir del sexto turno De la batalla Como veis Lo que quieren es que Ese puñetazo Sea el golpe final ¿Vale? Entonces Está increíble El personaje está muy bien En plan de De verdad No es un personaje pocho Ni mucho menos Es un personaje bueno De verdad Es un personaje muy bueno Es un personaje Que yo creo que incluso Se va a utilizar El problema obviamente El tema de los links ¿Vale? Eso lo podemos chequear En la página de los links Donde podemos poner aquí Goku Y aquí saldrá Goku Super Saiyan 3 ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás compañero? Bro ¿Estoy ciego? ¿Estoy ciego? Posiblemente estoy ciego ¿No? Ahora mismo habrá alguien En casa en plan De Simos está ahí cabrón ¿Por qué no lo ves? Eh No lo veo No lo veo Simos estás estirando El vídeo a posta No Gente de verdad No lo veo No lo veo Aquí Y es de los primeros Mirad Comparte 5 links Con este man Que diré Bueno no está mal ¿Vale? Ki más 5 Es con el único Que va a compartir Algo muy bestia Porque insisto El Shattering de Limit Este es bastante Bastante broken Para él Pero luego por aquí Vamos a ver aquí Ki más 3 ¿Vale? Personajes Estamos mirando personajes Que digamos Mira esto lo puedo utilizar Cuidado Este man puede estar Bastante bien Solo le da Ki más 3 Pero es support Por lo tanto También se tiene que contar ahí Este también tiene Shattering de Limit Creo Sí Ki más 5 O sea que se podría Apañar algo por ahí Y luego ya pasamos a 3 links Que como veis Personajes usables Pues tendremos a estos manes No le dan Ki Tenemos a estos manes No le dan Ki Y para de contar Y para de contar ¿Vale? Entonces como veis Su kit entero Gente tiene un propósito ¿Vale? El kit entero De el personaje Tiene un propósito Muy claro Y es tirar superataques Todo el rato ¿Qué pasa? Yo personalmente ¿Cómo se anularía Esa Kejafo? Por así decirlo Mía Insisto Totalmente Y rotundamente Mía Sería metiéndole Un adicional superataque Garantizado Si tiras el ultra superataque ¿Vale? Ya está Fin Nada más Nada más Si tiras el ultra Tiras un superataque Entonces te daría tiempo A stackear ¿Vale? Es lo único Que yo personalmente Pienso que se le podría añadir Al personaje Para que estuviese Increíblemente bien Obviamente este personaje Este 50% de tanqueo Y demás No penséis Que va a tanquear Como Dios ¿Vale? Lo va a hacer bien Tranquilos Paso a paso Poco a poco Poco a poco Poco a poco Entonces El tema De no ponerle críticos A este personaje Gente Es algo que Yo personalmente Creo que no En plan Yo ahora Pensaba que tenía que cambiar El hidden potential Y realmente no lo tengo De cambiar tanto 9 de adicional 14 de crítico ¿Vale? Yo no solamente Quiero pegar El crítico final ¿No? El personaje tiene Y más 7 Ataque más 59 Y tira un crítico Cuando se enfrenta Contra un enemigo Que la vida sea 59% Por debajo A partir del sexto turno Desde que empieza la batalla Sexto turno Tienes un crítico garantizado Solamente una vez ¿Vale? Entonces Personalmente Creo que hay que ponerle críticos Si queremos Meter ese ¡Pah! Puñetazo Yo creo que hay que Hay que meterle Critiquín La verdad Quizás Si que le quitaría A lo mejor ahora Uno de crítico Para ponérselo adicional Para que sea 11-12 12-11 Sería En este caso Pero Tampoco es algo Que me coma mucho la cabeza Como veis Tampoco lo tengo Con skill orbs Así que puedo Más o menos Mejorar ahí Toda la vaina Y tal Pero Personalmente Creo que el personaje Se queda muy 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 bien La verdad Insisto La queja Esta La queja Esta Que he comunicado Y que he dicho Aquí en el vídeo Es algo mío Personal No creo que de verdad No creo de verdad Que sea algo malo El personaje Es simplemente Que a mí me gusta Utilizar un personaje 100% ¿Vale? Me gusta utilizar un personaje Full No me gusta utilizar un personaje A medias ¿Vale? Es mi problema Eso es mi movida Con el juego Pero si por ejemplo Un personaje nos obligase A tirar super ataque En vez del ultra super ataque Como es este caso Pues a mí Personalmente Me molesta un poco Pero bueno Está bien Que saquen personajes Que tengan condiciones ¿Vale? Está bien ¿Podrían ser otras condiciones? Pues sí Pero en ese caso Vuelvo a insistir Está muy muy bien Lo de estos manes La verdad Así que con esto Lo vamos a ir dejando Chavales Disfruten de este personaje Que va a pegar 20-30 millones Va a ser una barbaridad Nos vemos en la siguiente Chao